Hola que tal yo soy JM Montaño Y como estas muchachos en el dia de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video mas contigo Y principalmente en el video del dia de hoy que es algo que me han estado pidiendo muchisimo Desde que la semana pasada les hice un video sobre los beneficios que tiene el huevo para tu cabello Y el dia de hoy les traigo esta mascarilla que me han estado pidiendo muchisimo Y no solamente eso porque esta mascarilla no solamente funciona para el cabello Sino que también funciona para la barba para hacerla crecer un poco mas Así que si tu quieres saber como hacer esta mascarilla para mejorar tu cabello y tambien hacer crecer tu barba Quedate conmigo Hacer esta mascarilla es tan facil como ir ahorita mismo a tu cocina y conseguir miel de abeja, un huevo y aceite de olivo Vas a necesitar aproximadamente de 3 a 5 cucharadas de miel de abeja, un huevo Y aproximadamente de 1 a 2 cucharadas de aceite de olivo Todo depende mas o menos que tan largo tengas el cabello Yo por ejemplo utilizo 4 cucharadas de miel de abeja y 2 de aceite de olivo y un huevo Y lo mismo funciona para la barba nada mas que en menores proporciones Por ejemplo en lugar de utilizar 3 o 4 cucharadas de miel solamente vas a utilizar 2 Y vas a utilizar tambien una cucharada de aceite de olivo o medio cucharada de aceite de olivo Ahora si que todo depende como te guste la textura de esta mascarilla para utilizarla en tu barba Vamos a mezclar todos los ingredientes en un recipiente Y despues vamos a aplicarlo en nuestro cuero cabelludo directamente desde la raiz Que todo debe de quedar perfectamente bien en el cuero cabelludo desde la raiz Y lo que te haya sobrado de la mascarilla lo puedes utilizar en el resto del cabello hasta llegar a las puntas Si es que tienes el cabello tan largo como yo Y esto te ayudara muchísimo a recuperar la parte de las puntas que puede estar seca o maltratada Vamos a dejarlo actuar de 30 minutos a 1 hora en nuestro cabello Y despues lo vamos a retirar con nuestro shampoo habitual y agua tibia Y lo mismo para la barba si es que lo llegas a hacer Lo vas a retirar con agua tibia y jabón Esta mascarilla la vas a estar haciendo para el cabello aproximadamente 2 veces a la semana Y vas a notar una mejoria en tu cabello a partir de la segunda semana Y en la barba la vamos a estar utilizando 3 veces por semana Un día si, un día no, un día si, un día no Quizas podrias utilizarla hasta 4 veces por semana Y vas a empezar a notar los cambios a partir de la cuarta semana A partir de la cuarta semana vas a empezar a ver que tu barba crece muchísimo mas rápido Y muchísimo mas suave, mas saludable No se como decirlo porque yo lo que hago es que cuando hago esta mascarilla para el cabello La utilizo para la barba y tambien he notado que mi barba se vuelve como mas suave, mas sedosa No se como explicarlo y ademas que se vuelve mas abundante Como que veo que tiene mas volumen al momento que estoy utilizando esta mascarilla Y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del dia de hoy Espero que te haya gustado y te haya servido este video Para que asi tu sepas como realizar esta mascarilla para tu cabello Que aporta muchisimos beneficios Si quieres saber cuales son los beneficios te dejo el video aca arriba en la tarjetita Y tambien aca abajo en la descripcion para que vayas, lo veas Y asi sepas cuales son los beneficios que tiene esta mascarilla para tu cabello Y bueno para la barba te ayuda muchisimo a crecerla y a darle abundancia Creo que es algo que he notado muchisimo como mas volumen, mas, mas bultoso No se como decirlo, como que se ve mas barba Recuerda muchachos que si te gusto este video dale like No olvides compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales Asi como tambien seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aqui abajo en la descripcion Recuerda que tengo twitter, facebook e instagram Pero en esta ocasión sigueme en mi instagram Porque aqui a traves de mis instagram stories proximamente estare realizando videos para ti Que te ayudaran a mejorar tu aspecto fisico en cuestion de mascarillas, en cuestion de productos Siueme a traves de mi instagram story y ahi tendras todo en exclusivo Ademas que a traves de mi instagram estaras viendo mis fotografias, mi estilo Y podras inspirarte en alguno de ellos Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck